Desde el 20 hasta el 31 de julio, los docentes del sistema municipal tendrán dos semanas de cambio de actividades donde se busca poder entregar contención emocional y apoyo psicosocial debido a esta pandemia de COVID-19 y que tiene a cerca de 21.000 alumnos con clases remotas y con una situación anormal de clases en toda la comunidad educativa. Nuevamente es una medida insuficiente para lo que los profesores, los docentes, los estudiantes y sus familias así como los asistentes de la educación estamos pidiendo. Insistimos que después de 100 días de trabajo en esta nueva modalidad es necesario y urgente establecer un receso pedagógico con todas las de la ley, con un descanso efectivo, con una desconexión efectiva. La charla motivacional estará orientada a los alumnos de cuarto medio y docentes para así entender mejor el contexto de pandemia en el que nos encontramos en la actualidad y saber que podemos superar las adversidades a las que nos hemos enfrentado desde el año pasado y este 2020. Vamos a tener un cambio de actividades, una pausa pedagógica gestionada por el sostenedor en conjunto con el presidente de nuestra corporación y esto surge a raíz también de las necesidades que hemos visto en nuestras comunidades educativas producto de esta situación de pandemia. Ha demandado un esfuerzo y un trabajo mayor de parte de todas las personas que trabajan dentro de nuestro establecimiento por esta nueva modalidad de trabajo que hemos tenido que empezar a instalar dentro de las comunidades. producto de esto es que se gestiona y se hace la solicitud de esta pausa para nuestros establecimientos educacionales teniendo ya la semana pasada una respuesta favorable a esta petición y que finalmente la vamos a concretar dentro de la próxima semana. Por último, cabe destacar que los alumnos continúan con las clases virtuales y la entrega de material pedagógico a través de la plataforma digital que implementó Condes para así poder llegar a toda la familia de la comuna y apoyarlos en los procesos de aprendizaje que hoy deben realizar los padres y apoderados.